Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, salvo a tu amigo Jorge Bonillén en este espacio de Face Express. El día de hoy vengo para contarte todo lo que tiene que ver con la señora Luisa González, cómo está subiendo y remontando las encuestas y cómo fue recibida en Puerto Viejo y otras partes de Manaví, la cual sabemos que es su cuna, pero esto no deja de ser para nada sorprendente porque ya había afirmado el señor Novoa que el Manaví era de él, nada más alejado de la realidad, porque vemos que la señora cada vez cuenta con mucho más apoyo, el cual posiblemente le lleve a Carondelé. Es verdad que actualmente las encuestas dicen que el señor Novoa está por encima, pero esto puede cambiar ya casi nada de lo que es el debate presidencial que deberemos ver, sigue hasta la altura para poder convertirse en la nueva presidenta del Ecuador. Déjanos tu like, comparte este video y suscríbete al canal de YouTube. Con esto pasemos a revisar la nota. Luisa Presidenta. Luisa Presidenta. Luisa. 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 conmigo vamos hoy con Luisa González a levantar al Ecuador y a volver a hacer esta patria una patria hermosa donde podamos vivir en paz y con dignidad desde Cenecit vamos a hacer este programa que es proyectos de emprendimiento que presenten su proyecto los jóvenes, una vez calificado ese proyecto reciben 5 mil dólares para 10 mil proyectos con un valor de 50 millones de dólares para que puedan emprender y esto no lo tienen que pagar tienen que trabajar en su proyecto nosotros les ayudamos es decir, no tienen que devolver los 5 mil dólares mi plan de gobierno se basa en tres ejes de acción inmediata, urgente lo emergente y lo permanente en lo urgente la seguridad, la paz, nuestras vidas que volvamos a tener libertad de salir a las calles y que podamos tener nuestros negocios emprender con tranquilidad y el trabajo no es solamente dinero es la dignidad del ser humano es el sentirnos productivos es el poder darle ese amor de cuidado a nuestras familias lo emergente un fenómeno del niño que está a puertas y que necesita el trabajo coordinado conjunto gobiernos locales gobierno nacional pero también la asignación de presupuesto por lo tanto yo he dicho que le voy a devolver a los gobiernos autónomos los fondos que le quitaron soy orgullosamente hija de una cocinera mi madre recibía el bono de desarrollo humano y por eso existió un presidente que pensó como los hijos de estas madres que recibían el bono de desarrollo humano también merecían dignidad también merecían ir a universidades emblemáticas también merecían un futuro diferente y nosotros fuimos becarios nacionales del programa de becas Eloy Alfaro un hermoso programa que recogía a todos los jóvenes que teníamos sueños que teníamos anhelos que sabíamos que veníamos de los sectores históricamente excluidos pero que no nos queríamos quedar ahí eso pasó Luisa en un hermoso gobierno del cual tú fuiste parte y nosotros nos sentimos realmente contentos porque cada 10 jóvenes que ingresábamos a las universidades 7 fuimos primera generación de nuestras familias en ir a la universidad los jóvenes sabemos y apostamos a la revolución ciudadana creemos en ti Luisa creemos en este proyecto político y creemos que las becas van a regresar creemos que el futuro va a regresar y la esperanza hasta los más irrestrínsecos opositores saben y se dan cuenta que en el tiempo del correísmo se vivió un tiempo de paz y tranquilidad si tuvo sus errores hubo corrupción eso es algo innegable pues no hay gobierno en el mundo que no tenga corrupción y tampoco es un justificativo pero sin embargo los niveles que actualmente estamos viendo son niveles pero que no se pueden comparar y es allí la diferencia llevar ese mensaje más allá de todo y dejar claro que se puede volver a ser patria sin necesidad de llevar y entregarle todo a las élites como lo han hecho hasta ahora el señor Moreno el señor Lazo y posiblemente también el señor Novoa déjanos tu like comparte este video y suscríbete al canal de YouTube chau chau mis amigas y suscríbete